¿Cuántos están listos para la palabra? Deuteronomio 32, 9 Le puse como título a este mensaje Avívanos ¿Cuántos creen que el deseo de Dios Es avivar a su iglesia? Y estamos terminando una semana de avivamiento No es otra cosa ¿Cuántos de los que estuvieron? Primero, ¿cuántos vinieron en la semana? ¿Alguna reunión? A ver, levante su mano Muy bien ¿Y cuántos de los que vinieron Tuvieron una experiencia sobrenatural con el Señor Gloria a Dios Y yo decía en la mañana La gracia y el favor No está sobre los pastores Freison Ni está sobre el pastor Cash La gracia y el favor está sobre Dios ¿Sí? Y ese mismo Dios está aquí esta noche Sobre cada uno de nosotros Y el te quiere hablar Y el te quiere tocar En esta tarde Leemos la palabra Deuteronomio Mire, cuando uno dice bien Deuteronomio Está listo para predicar 32, 9 Dice Pues el pueblo de Israel Pertenece al Señor Diga conmigo Le pertenezco al Señor Jacob Jacob es su posesión más preciada Él lo encontró en un desierto ¿Cuántos pueden decir pastor? Yo estaba en un desierto Y Dios me encontró En un páramo vacío y ventoso Lo rodeó y lo cuidó Lo protegió como a sus propios ojos Como un águila que aviva a sus polluelos Y revolotea sobre sus crías Así desplegó sus alas Para tomarlo Y alzarlo Y llevarlo a salvo Sobre sus plumas ¿Cuántos bendicen al Señor Por su palabra? Siempre que hay una semana especial Hay una expectativa especial Siempre que preparamos algo Junto con el equipo pastoral Junto con el grupo creativo Oramos y le pedimos al Señor Señor muéstranos ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pusimos una fecha Que fue la semana pasada Y yo vi como Dios fue Literalmente armando las piezas Nosotros no enviamos Ni invitación a los pastores Freison Ni al pastor Katz Sino que nosotros pusimos la fecha Y de alguna u otra forma Dios comenzó a conectar las cosas Y fuimos entendiendo Que algo Dios quería con esta semana Dios quería avivarnos Y quiero comenzar diciendo esto El avivarte El avivarte o el avivamiento No es algo que nosotros tenemos que generar Es algo que Dios quiere hacer en sus hijos Y avivamiento no es solamente sentir Un escalofrío o la presencia O que te caigas bajo el poder de Dios Es parte de eso Pero avivamiento es que tu familia Comienza a ser llena del Espíritu Santo Avivamiento es que tu familia Comienza a estar en orden Que tu casa comienza a estar en orden Que tus finanzas comienzan a estar en orden Que tu salud comienza a estar en orden Y creemos que un avivamiento Comienza con el poder del Espíritu Santo Pero se mantiene en el tiempo Con prudencia y con sabiduría Por eso yo terminaba el viernes Vivimos una semana tremenda Pero lo mejor viene el domingo Lo mejor viene el martes Y al siguiente domingo Porque creemos que estamos viviendo Un avivamiento continuo Iglesia, no es normal Lo que estamos viviendo Mire a alguien, dígale No es normal No es normal lo que estamos viviendo Y me encanta como comienza El versículo Pues el pueblo de Israel Le pertenece al Señor Mi hermano, usted y yo Podemos salir, descarriarnos Andar por todos lados Pero nunca podemos dejar de reconocer Que le pertenecemos a Dios Porque Él te compró Él me compró A precio de sangre Cuando se nos revela Que somos de Él Nuestra forma de caminar cambia Mi vida no me pertenece a mí Mi vida le pertenece Al que me compró Al que me sanó Al que me restauró Al que me escogió Y al que me santificó Cuando usted compra algo ¿Cuántos son como yo Que usted compra algo Para su familia? Por ejemplo Yo voy al súper Compro algo para mi familia Pero compro mis papitas Digo, mire Estas papitas son de ustedes Pero estas por favor No me las toquen Porque yo las compré ¿Alguien le pasa así? O cuando van No me coman el helado Coman cualquier otro helado Pero cuando uno compra algo Uno se siente en el derecho De que es suyo ¿Sí o no? Me pertenece Hay veces que tengo que poner Un papelito Nosotros en la oficina Tenemos un topo Que todavía no sabemos Quién es Entonces le ponemos Papelito a las cosas Por favor Dios te está mirando Yo traigo, por ejemplo Traigo café para la oficina Y le digo Muchachos Este café es mío Por favor En esto respétenme Porque cuando uno compra algo Uno se siente en el derecho De saber que le pertenece Tu vida y mi vida No nos pertenece Porque hubo alguien Que nos compró Hubo alguien Que pagó el precio Por usted y por mí Estábamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados Pero él vino a darnos vida Y vida en abundancia ¿Cuántos dicen Amén a eso? Dígale fuerte Le pertenezco al Señor Y luego dice Jacob Es su posesión Más preciada Me encanta Que dice Jacob Y no dice Israel Usted sabe que A Jacob Se le cambió el nombre ¿Verdad? Se le cambió el nombre Por Israel Jacob Significa tramposo Pero Israel Significa Príncipe de Dios Que lindo nombre Y se le cambió el nombre Podría haber dicho Muy bien Israel Es su posesión Más preciada Pero dice Jacob Es su posesión Más preciada Porque no importa Nuestro pasado Seguimos siendo La posesión Más preciada De Dios Me encanta Que la Biblia dice Que somos La obra maestra De Dios Efesios 2 10 Pues somos La obra maestra De Dios Él nos creó De nuevo En Cristo Jesús A fin de que Hagamos las cosas Buenas Que preparó Para nosotros Tiempo Atrás Diga conmigo Soy una obra maestra Mire a la obra maestra Que está al lado suyo ¿Por qué se ríe? Somos su posesión Más preciada ¿Sabe lo que significa Eso? Que Dios Nos da identidad Nuestra identidad No depende De lo que la gente Dice de nosotros Nuestra identidad Depende de lo que Dios dice de nosotros Y lo que Dios Dice de ti Mi hermano Mi hermana Amigo que estás aquí Es que eres La posesión Más preciada De Dios Él dio Lo mejor que tenía Para pagar el precio Por ti y por mí Él nos compró A precio de sangre Y luego dice Lo encontró Lo encontró En un desierto En un páramo vacío Y ventoso ¿Cuántos de los que Estamos aquí Pueden reconocer Que nosotros No encontramos a Dios Dios nos encontró A nosotros Y aunque creas Que lo encontraste No es así Porque Dios te encontró Dios te andaba buscando Hasta que te encontró Y como Dios Nos encontró Mire Muchos de nosotros Estábamos Literalmente En desiertos Literalmente En lugares Desolados Literalmente En lugares Donde no había Esperanza Para nosotros El otro día Conversaba Con una amiga Y me decía Antes de conocer A Dios Yo pensaba Que me iba a morir Todos los días Antes de conocer A Dios Yo vivía En un tormento Constante Todos los días Pero cuando Cristo Vino a mi vida El amor de Dios Me inundó Él me encontró Él me sanó Él me perdonó Eso me dio vida Y cada día Doy gracias a Dios Porque Él nos encontró ¿Cuánto le dan gracias? Aunque estábamos perdidos Él te encontró No importa Cuán perdido estabas Iglesia Dios nos encuentra Una y otra vez Aunque te quieras escapar Dios te encuentra Dios permitió Que vinieras hoy día Para que escucharas esto Aunque quieras escapar De la iglesia Donde quiera que vayas Dios te va a encontrar Dios te va a encontrar ¿Y sabe para qué Nos quiere encontrar? Para avivarnos Él nos anda buscando Para avivarnos Él quiere avivar Tu familia Él quiere avivar Tu relación con Él Él quiere avivar Lo que conoces de Dios Mi iglesia Hay mucho más De lo que Dios Tiene para nosotros El verso 11 Dice Como el águila Que excita Su unidad Revolotea Revolotea Sobre sus polluelos Extiende sus alas Los toma Y los lleva Sobre sus plumas Y aquí vemos El corazón de Dios Que Él quiere Avivar La nidada Yo le escribía En la mañana A todos Los equipos De trabajo Esta semana Vinieron muchas visitas Sí Pero esta semana Dios la preparó Para avivar El nido Para avivar A los hijos De la casa Para avivar A los que están Conectándose Con esta casa Espiritual No hay Sabes que yo Me puse a ver El video de la transmisión Y comenzaba a llorar Como Dios tocaba A la gente Como Dios tocaba A la gente En una estoy Ministrando aquí Y le hago así El director musical Le digo Que empieza A tocar el violín Y Lila estaba Tirada en el piso Después la vi abajo Tirada en el piso Subió Tomó el violín Tirada en el piso Estás bien Porque Dios Quería avivar Dios quiere avivarte Dios quiere Despertarte A algo nuevo A algo superior Nuestro pastor Hablaba la semana pasada De un incremento La senda de los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Dios no nos trajo Aquí para retroceder Dios nos trajo Aquí para avanzar Y como Dios lo hace Mire Y esto es tremendo Imagínense Esa águila Que llega al nido Y comienza A agitar Sus alas Imagínense Los que están Dentro del nido Están sintiendo Que están siendo Samarreados Se le está Moviendo el piso ¿Alguna vez Usted ha escuchado Esa expresión Se me movió El piso? Bueno Los chilenos Sabemos bien Porque a cada rato Tiembla ¿No es cierto? Pero el águila Comenzó a levantar Sus alas Y comenzó La NTB Comenzó a avivar El nido ¿Cómo Dios nos aviva? Moviéndonos el piso ¿Cómo Dios nos aviva? Revoloteando Sus alas Despertándonos Sacudiéndonos Sacuda el que está al lado Un poquito Dígale Se despierta No confundamos Una prueba De Dios Como un castigo No creas que porque Te están samarreando Estás siendo probado Quizás Dios está Ocupando ese movimiento Para despertar algo en ti Para sanar algo en ti ¿Sabe lo que está Diciendo Dios Aquí? Prepárate Para volar Mire Cuando el águila Llega al momento Hay un momento Que el águila Cubre a sus polluelos Con sus alas ¿Verdad? La Biblia dice Que el que habita El abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Hay momentos En tu vida Y en mi vida Que Dios nos guarda Bajo sus alas Hay momentos En tu vida Y en mi vida Que Dios nos guarda De nuestros enemigos Que Dios nos protege Que nos tiene En el hueco De su mano Pero hay momentos En tu vida Y en mi vida Que Dios Nos saca De abajo Del ala Comienza A revolotear Sus alas Y nos pone Sobre sus alas Cuando nos pone Sobre sus alas Es porque Dios Se está diciendo Están listos Para volar Cuando Dios Te toma Y te pone Sobre sus alas Y extiende Sus alas Está avivando Su unidad Para ir Al siguiente nivel ¿Cuál es el siguiente nivel Que aprendas A volar Con tus propias alas? Diga conmigo Fe Para eso Necesitamos fe Nuestro pastor Nos hablaba De fe En la mañana De tomar riesgos De tomar las cosas De llamar a las cosas Que no son Como si fuesen La vida cristiana Es una vida De fe Y la vida de fe Es una vida De aventura Con Dios Y siempre la fe Va a tomar riesgos Siempre la fe Va a depender De ti Y de mí Extirar Nuestra dependencia Del Señor Y quizás Estábamos muy Calentitos Debajo del ala Estábamos bien Ahí en nuestro trabajo Pero Dios Está avivando Sus alas Dios está Revoloteando El nido Y está llenando Tu vida De fe Para que le creas A él Por cosas mayores Por cosas mejores Iglesia Prepárate Porque estás a punto De comenzar A volar A lo que Dios Quiere que hagas En tu vida Y en tu familia Hay sueños Hay planes Hay anhelos Pero que quizás Estás muy calentito Yo cuando llego A la casa hoy día Lo primero que hago Prendo mi escaldazón Y después me meto Calentito A las seis de la mañana No te dan ganas De levantarte Si o no Porque uno está calentito Uno está Cómodo Pero cuando Dios Viene a avivarte Viene a sacarte De tu zona de confort Viene a sacarte De tu zona de confort Te toma Y crees que Dios Te está dejando Dios no te está dejando Dios te está sacando De la zona de confort Te está poniendo Sobre sus alas Y está extendiendo Sus alas Y te quiere enseñar A volar Con tus propias alas Eso es fe Eso es fe Vamos y se lo va a dar Al Señor Déselo fuerte Diga conmigo Voy a volar Dígalo fuerte Voy a volar Ya es tiempo De pasar al siguiente nivel Quiero hacer una pregunta ¿Hace cuántos años Estás en el mismo lugar? Pastor estoy bien Mi familia está bien Mi trabajo está bien Dependo de un sueldo Gracias al Señor No me falta nada Pero el Señor Quiere que cada vez Vayamos creciendo No te conformes Con lo que tienes No te conformes Con lo que has alcanzado No te conformes Con lo que has Escuchado de Dios Hay mucho más De donde viene esa gracia Hay mucho más De donde proviene La bendición de Dios Iglesia Esta semana Dios nos quiere Avivar Esta semana Muchos de nosotros Dios nos está sacando Quitando de nuestra Zona de confort Porque nos quiere enseñar A volar Habacuc 3.2 Dice Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Aviva Tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Y en tu ira Acuérdate De tu misericordia Esta semana Como el año pasado También le pusimos Aviva tu obra Pero Cuando yo estaba orando Esta mañana El Señor me decía Yo quiero Avivar Mi obra En ellos Pero nosotros Tenemos que tener Algo Para que Dios avive No podemos pretender Que Dios avive Nada ¿Qué es Lo que quieres Que Dios avive? ¿Qué es lo que quieres Que Dios avive? ¿Es un nuevo proyecto? ¿Es tu familia? ¿Es tu hija? ¿Es tu hijo? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Es esa Persona Que estás orando? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres Que Dios avive? El corazón de Dios El deseo de Dios Siempre va a ser Avivarnos Pero Dios me decía Esta mañana Diles Que yo quiero avivar Pero tienen que poner Algo para que yo avive La Biblia dice Que Dios Va a bendecir Y emprender Toda la obra De nuestras manos Dios es el que aviva Pero tenemos que Presentarnos delante Del Señor Señor aquí está mi vida Aquí está mi proyecto Aquí está mi matrimonio Aquí está mi negocio Aquí está mi vida Sentimental Aquí está mi vida Emocional Señor necesito Que me avives ¿Cuántos pueden decir hoy día Señor yo necesito Que avives áreas De mi vida? Dios lo quiere hacer Pero tenemos que Presentárselas Delante de Dios Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos No mañana Hoy ¿Cuántos necesitan Que Dios avive algo Hoy en nosotros? ¿Cuántos necesitan Que Dios avive algo En nuestro corazón? Hoy día Me dice He oído tu palabra ¿Cómo Dios comienza A avivarnos? Oyendo tu palabra Oyendo la palabra De Dios No hay mejor forma De vivir un avivamiento Que yendo a la palabra Necesitas comer la palabra Necesitas meditar la palabra Yo estoy tan contento Que a la hija Le regalaron su primera Biblia Y anda pidiéndole a todos Que le firmen la Biblia Y yo le dije ¿Pues es la casa Que te la firme? No Yo creo que el tata Me la firma Me dijo Y hoy día Veníamos para acá Y estaba leyendo su Biblia Papá Me dice ¿Cuál es la historia De la viuda? Yo le decía Segunda de Reyes Y le daba el pasaje Y ya comenzaba a leer Tenemos que volver A la palabra de Dios Tenemos que amar La palabra de Dios Tenemos que oír La palabra de Dios Tenemos que meditarla De día y de noche Y todo lo que hagas Te saldrá bien Oh Jehová Viva tu palabra Y temí Oh Jehová Viva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Y en la ira Acuérdate de tu misericordia Y esto es tan tremendo Porque el enemigo quiere Que usted y yo Creamos Que Dios Es un Dios de ira Pero Dios Es un Dios De misericordia Por un momento Dura su ira Pero su amor Y favor Dura toda la vida Si en algo Queremos parecernos A Dios Es en Siempre Extender misericordia Quizás no nos podemos parecer En todas las cosas Pero si hay algo Que nosotros podemos hacer Que está a nuestro alcance Es extender misericordia Dios no es un Dios de ira Dios es un Dios De misericordia Y muchas veces El creer que Dios Es un Dios de ira Nos aleja De ese Dios Bueno y bondadoso Pero el Dios Que servimos Es un Dios Lleno De amor Y de misericordia La palabra de Dios Nos llena de un santo temor No de miedo Sino que es la palabra Que viene a avivar Su obra Y no solamente eso La va a hacer conocer Yo quiero declarar esto Sobre tu vida La gente va a ver La obra de Dios En tu vida La gente va a ver El cambio de Dios En tu vida La gente va a ver Algo te está pasando Y te va a decir ¿Qué te están haciendo En ese lugar? Y usted va a decir Acompáñame Y vívelo El evangelio No es una religión El evangelio No es un dogma El evangelio No es una serie De reglas Que tengo que cumplir El evangelio Es experimentar La presencia de Dios Necesitas experimentar La presencia de Dios Necesitas vivir Un encuentro real Con el Espíritu Santo Que te va a ayudar Que te va a guiar En los momentos De dificultad Mi hermano Y yo creo Que como iglesia Dios nos está Revoloteando el nido ¿Conoces esa expresión? No me ¿Cómo es? ¿No me revolváis el nido? No me No me revolváis el gallinero Bueno Dios nos está Revolviendo el gallinero Porque nos quiere sacar De nuestra zona de confort Y nos quiere llevar Al siguiente nivel Mire Si siempre Seguimos creyendo Lo mismo Siempre vamos A recibir lo mismo Pero si levantamos Nuestro nivel de fe Vamos a ver Cosas nuevas ¿Cuántos quieren ver Cosas nuevas? ¿Cuántos quieren Experimentar Algo nuevo De Dios? No Yo no quiero Escuchar que alguien Me lo contó Yo lo quiero vivir Yo no quiero Simplemente vivir De la experiencia De un milagro De alguien No, yo quiero Que Dios Viva un milagro En mi vida Diga conmigo Aquí estoy Señor Segunda de Timoteo Dos Que me ayude El equipo Por favor Hoy día voy a predicar Un poquito más corto Porque quiero ministrar Y no me quiero Pasar en el tiempo Porque mi pastor Está sentado aquí En primera fila Y me puede retar Segunda de Timoteo Uno Seis ¿Cuántos quieren Que Dios los avive? Mire a alguien Dígale Vas a salir Avivado hoy día Mire lo que dice La palabra de Dios Por esta razón Te recuerdo Que avives El fuego Del don espiritual Que Dios te dio Cuando te impuse Mis manos Cuando te impuse Mis manos Nosotros podemos enseñar La palabra de Dios Pero nosotros Impartimos De lo que tenemos Pedro le dijo Al ciego No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy Y el fuego De Dios Es contagioso Y como iglesia Dios nos está Empujando A comenzar A vivir Reuniones Llenas Del Espíritu Santo En la mañana Terminamos La reunión De oración Y literalmente Comencé A hablar Con el Sergio Que me comenzó A contar Como sus hijos Habían tenido Un encuentro Con el Espíritu Santo Por primera vez Él me comienza A contar eso Y mi mitad De mi cara Para acá Comienza Sentir que me pusieron Un manto encima Y de la nada Comencé a llorar Nadie oró Por mí Pero yo siento Que el Espíritu Santo Está anhelándonos De una forma Como nunca antes Siento que el Espíritu Santo Quiere venir A despertarnos Iglesia Para salir De este lugar Lleno De un santo Temor Aviva tu obra He oído Tu palabra Y Temí El temor De Dios Es lo único Que nos va A hacer Vivir vidas Diferentes Allá afuera Y cuando te llenas De este santo Temor El Espíritu Santo Viene a Reposar Sobre tu vida Y eso Es lo que marca La diferencia Y yo mientras Oraba Esta mañana Le pedí al Señor Que Él nos Nos avive Que terminemos Esta semana Con una experiencia Real Con el Espíritu Santo Y yo sé Que hay muchos Que Dios Ya lo está tocando En este momento Porque no es algo Que nosotros Generamos No es algo Que nosotros Podemos hacer Es algo Que el Espíritu Santo Está soplando En cada vida En cada corazón Y es la gracia De Dios Sobre su iglesia Y yo Literalmente Puedo ver a Dios Revoloteando Sus alas Arriba De este lugar Sacándolo De nuestra zona De confort Y diciendo Yo quiero Más De ustedes ¿Cuántos Quieren más De Dios? ¿Sabe lo que siento Que Dios nos dice Esta noche? Yo quiero más De ustedes Yo quiero pasar Más tiempo Con ustedes Yo quiero vivir Con ustedes No quiero que vengas A visitarme A la iglesia Yo quiero que tú Seas mi habitación Salimos de este lugar Recargados Llenos de fuerza Llenos de fe Llenos de una palabra Para salir a ese mundo Iglesia Cada vez El mundo está peor Vivimos En un mundo De oscuridad Pero no porque Vivamos en un mundo De oscuridad Vamos a vivir En la oscuridad Donde abundó El pecado Sobreabundo La gracia de Dios Y la gracia de Dios Está aquí en esta noche Y Él quiere tocar tu vida Y Él quiere avivar tu vida ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Y póngase de pie por favor ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Ahí donde está Y creo con todo mi corazón Que siempre la palabra Viene a marcarnos una ruta Viene a guiarnos Pero yo podía ver que hay muchas personas Que están En un punto de sus vidas Donde necesitan un cambio Están en un punto de sus vidas Donde han hecho lo mismo por años Y Dios hoy día Y Dios hoy día te está Avivando Para salir de tu zona de confort Y comenzar a creerle a Dios Por cosas mayores Gracias por ver el video